Llaman a la puerta ¿Quién será? Son un par de mongos No les abrazo Hablan como gringos ¿Quién se va ya? No descansan ni el domingo No les abrazo Siempre el mismo rollo Salvación Filosofía de pollos Bendición Siempre el viejo disco Salvación Más rayado que el de un disco Bendición No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan trabajar No me dejan trabajar No me dejan trabajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!